he visto varios vídeos últimamente donde gente de ultra izquierda e izquierda están hablando de que boric es un traidor de que boric mató el octubrismo y en parte es cierto este tipo de opiniones no lo van a escuchar en canales de derecha alternativa porque en general es gente muy obtusa muy hueona pero boric se ha dedicado a hacer un jueguito en contra del radicalismo de izquierda que es bastante notable de hecho no los piñeras jamás tuvo ese tipo de resultados digamos capturado y tú captura el hijo y tú y además hago está preso todos sabíamos que dejado era el verdadero peligro este bueno obviamente no va a ser un buen gobierno pero está lejos de ser un gobierno revolucionario por decirlo de esa manera está lejos del chavismo está más cerca las posiciones del partido demócrata de eeuu a nivel internacional y a nivel nacional digamos es más pro norteamericano de lo que fue el gobierno de piñera incluso el gobierno de piñera está yo creo más decantado tener negocios con china y este gobierno es bastante más cercano a eeuu más allá de que tiene algunas posturas divergentes en el tema palestina con el con israel cosas por el estilo pero por ejemplo el tema ucrania rusia chile uno de los países que más firmemente en américa latina ha apoyado a eeuu y a la otan esto no se puede dejar pasar y obviamente ha dejado de tener una visión absolutamente distinta respecto a muchos de estos temas o a todos estos temas así que no se engañen este si es un gobierno de tradición al octubrismo pero en parte se usó al turismo también para llegar al poder si en el 18 de octubre boric difícilmente o imposiblemente hubiese llegado al gobierno pero una vez en el gobierno no ha sido un gobierno revolucionario ni muchísimo menos muchas gracias